Bueno, Estuardo dice que tiene el chambre más caliente de la comunidad Se llama noticia Para que vean que uno a veces dice palabras sabias y hay gente inteligente que la agarra también Pues sí, son los tijanos Pues sí No hombre, dejen tranquilo a Estuardo, yo creo que Miren, aquí está pasando algo raro Aquí está pasando algo raro Así siento, yo no he pasado todavía Ya Ya va a pasar entonces Ya vieron las ceibas Miren las ceibas como que está rascada Como que algo quiere salir de la ceiba Así como se le miraban las tripitas a la Roxana cuando iba en carrera para el cañal No, no era grosero, la ceiba hacía el modelo Antes que me... Por favor, aproveche para que me hagan leña ahí Así como se le miraban las tripas a la Roxana cuando iba a ver las tripas Sí Es que estas bellas no Es que las astrellas tal vez Las astrellas Pero les voy a contar el chambre pero vamos a sentarlos y porque... No hombre, ustedes es hombre ¡Ay señor! ¡Ay señor! ¡Ay señor! ¡Ay señor! ¡Ay señor! No vienen, no vienen Pero vienen, le voy a contar Venga po' Miren Aquí no va a entrar yo No, ya mira que piensa en rojo Fíjense que hoy ya bien Ustedes ya han visto No, vi un campito Hoy ya bien Que no se han visto Que no se han visto Bueno, va a hablar hoy o mañana Soy el tonto Soy el tonto Es que eso Ay Dios mío Es que he escuchado de todo Pero nunca lo he escuchado ¡Ay va! ¡Ay va! ¡Ay va! ¡Ay pasó una chaqueta! Es que eso no es menester que lo ande gritando Ya lo sabemos ¡Ya! ¡Ya va a salir! ¡Ya va a salir! ¡Ya va a salir! Oiga bien Miren po' Ramón Yo les voy a contar Yo fíjense que tuve la oportunidad No sé si ustedes han visto Cómo se graban los comerciales De publicidad Así para las empresas Bueno y decirle que ya viene Benjamín Ya viene Benjamín No le estoy levantando falsos testimonios Viene por ejemplo Ahí está Benjamín Bienvenido nuevamente Pase adelante Perdido andado La verdad es que está Estuardo Estuardo Y él nada que se ha asomado Para bueno le hubieran puesto huevo a la cañera de sabor No, es que cada ratito lo iba a estar esperando allá Y ahora creo que lo van a dar Ya va a venir Usted ya No Bueno, Estuardo Yo creo que Estuardo tenía algo que compartir No, Ramón Presente a él Resentido 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 El niño No, que no Es que la cosa es así Pobrecito Estuardo está hablando Pues si tiene algo importante que decir Dígalo Allá viene la Karen Ve No ha asomado No ha asomado el cacho Es que como les decíamos nosotros Los suscriptores Es que este Benjamín se había quedado esperando el cafecito que lo vamos a tomar Y Y Y Le echamos un trago de café ya ahí Y este Para mientras llegaba Karo Que le agarró un poquito la tarde Karo Vuelve Que caliente estaba Que hasta la reventó Mira Miren Vuela Que presión Estos aires son malos No es nada cuando estaba Estuardo No es nada los explosivos que ponían en la calle que iba para la libertad Así es como con política uno le quita el asiento a la mujer Así vamos a jugar Siga caliente Hagan las preguntas que quieran Yo las respondo ahorita ya Vaya ¿Por qué se le sale la hembra? ¿Por qué se le sale la hembra? ¿Por qué se me sale la hembra? Fíjense que el problema está Que no la encierra No Oiga bien No No Ya déjeme hablar Así tranquilo Ya A mí no es que me salga la hembra Ya la tienes El fraco ya venía completo ¿Me van a dejar hablar o qué onda? Va a que hable Fíjense que Estuardo cuando lo están molestando a él no le parece Ya lo vamos a poner de espantapájaro Suficiente ahí donde estamos Va a traer una cuchumba que está allá Mariela Una cuchumba con que espantan los pájaros Va a traerla ya está ahí en nada Tampoco Tampoco Y el trabajo mío entonces ¿Qué onda? Pues sí ¿A dónde queda el empleo de este? La hembra no es que se me salga Lo que pasa es que yo Ante las mujeres Pues las intento tratar bien ¿Verdad? ¿Y para qué? Pero Juan ¿Hemos visto eso? Eso no está acá No, pero Estuardo Ajá Dígame Usted Yo bromeo nada más Pero yo soy macho Macho Pecho peludo Ni de Jeroe Quiero ver No 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 Pecho peludo No Pecho peludo Todo la verdad Ajá Solamente la verdad Así que pueden preguntarle lo que sea a Jenny Mira Jenny ya se puso De cuántos años tuviste tu Tu primer novio A los 16 A los 16 años A mí me da que yo tenía casi No se da a mí yo No se da a mí No se da a mí Si hiciera una pregunta Pero sé que te voy a hacer sentir mal Así que mejor Ah pues no Mejor no la hagas Porque no Dice Una pues Otra 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 pregunta Llega al baño Y se frota así el jabón El protex El jabón protex No mencionemos marca Porque no lo están pagando Ajá Si en serio Y se frota así el jabón Y el cabello va Típico En el anuncio va Y todo eso Y se sale la mujer Con las puntitas del baño Y una toallita Por eso de bañarse Se sale la mujer Con las puntitas del baño Sale en puntitas del baño Quiere decir él A ver quién lo jugó Algo que no me gusta Oiga bien Algo que no me gusta Y no salen los comerciales Nadie quiere sentarse A la Roxana Oiga bien Y lo que no salen los comerciales Es donde la mujer viene Y la jampada queda retorcida La tanga Y eso no sale No sale No Mi pregunta es ¿Cómo sabe usted Que se retueste la tanga? ¿El boxer lo retueste? No Ya sé Él ha visto trocitos ¿Ha visto trocitos? En el cuarto de la Olga Ah ¿Ha visto trocitos o ocho? Cuando no Hasta la pobre Olga Le va a imaginar Ella quise lo quitar Y va este Y ya queda como el trocito Bueno Sipote Yo no entendí todo lo del bañario Y que la tanga retorcida Los trozos Es que En la publicidad Todos te hacen ver El lado bonito Ah eso sí Un niño Allí ven Un niño viene Y vende El anuncio para los pampers Llega Y viene Imagínate Y agarran el niño Viene Y le ponen Y El niño se hizo Y viene y lo huele Se huele ¿Cuál va a ser esa madre Que va a ser eso? No hombre a ustedes A conciencia Díganme ¿Cuál va a ser esa madre Que vaya bien? Viendo que el cipote Viene y le hace así va Cuando Eso solo yo soy Que vengo y le hago Ese es otro rollo Ajá Pero imagínate ¿Cuál va a ser esa madre? Pero ahí está bien No hay problema Pero ¿Por qué no Esa misma modelo Sale en otro comercial? Porque hay pampers También para los adultos Agarran O sea Y eso no es nada Todavía viene Pero ¿A qué vienen Todos esos comerciales Que estás viendo este? No Oiga bien Oiga bien A lo que quiero llegar Que no todo es lo que parece Ajá A no todo es lo que parece Y eso lo dije por Jenny No Oiga bien ¿Por qué? ¿Por qué le estoy comentando esto? Porque hay cosas Que se pueden ver bonitas Pero podridas por dentro Y todo eso Para decirle eso a Jenny No es agrocero Estuardo Yo le dije Que él habla cosas bonitas Pero con la misma Pun Tiene la vibra La mala vibra No ¿Me estás quehombre? Sí Porque estás Sí Bueno Ya no vamos a hablar De eso Vamos a hablar mejor En un momento Dijo que Jenny Está podridas Está Hay cosas que se ven bonitas Y hay cosas que están podridas Por dentro Mencioné el nombre No Pero casi le pude el ojo Bueno No vamos a hablar de cosas Podrían ni nada Vamos a hablar mejor De los mejores momentos Que uno ha pasado Bueno Con su novio O con su pareja Porque yo sé que Estuardo ha tenido experiencia Jenny también Mariela también Esto Y La picosa Y Benjamín Vamos a hablar de algo bonito De las experiencias buenas Así que Me voy a pedir disculpas Eso está bien Discúlpeme por todo lo malo Que le he dicho Oiga Y por todo lo del transcurso Y solo De estos días Que le he estado mencionando así Disculpenme En serio Mi forma de ser así es Disculpen Mariela Jamás le vuelvo a hacer Una broma Que se escuche ofensiva Ni jamás le vuelvo a hacer Una broma Que se escuche pésima Disculpen Tampoco le vuelvo a hacer otra broma Que se escuche ofensiva Y tampoco se escuche pésima Porque tampoco Y a Benjamín Quiero faltarle respeto Es que nadie hace falta El respeto Aquí Mariela No me estés acosando Mariela Mariela No seas así Hombre Mariela Ay Dios mío Yo tranquilito Aquí Tóquenle la mano A la Mariela Helada Pero hoy toquenla A Benjamín De verdad Es que recuerda Ve que le dije Miren Pues sí muchachos ¿Qué ha pasado? En serio Fíjense Les voy a contar Algo que me pasó Y creo que fue lo más lindo Oigan bien Es una relación Ahí Mariela Quiere venir para acá Me la sostiene Por favor No gracias Me hace Y yo pensé Que se va a hacer Día que le tuviera o algo Sale Ay Mariela Ay Mariela Pero ella Ella sale No, no le estaba llamando A ustedes No, que no la que me viera Y yo decía Que yo lo estaba tocando Es que uno Bueno es que Como yo no sabía Que era vos Y me tocó Vamos 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 A poner A esto Hoy Hoy cuéntanos Ustedes Que lo cuente Kalim Guevara Kalim Guevara Vamos 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 Miren Estuardo Cuente la cosa más bonita Que le ha pasado Haga uno su análisis Mire la cosa más bonita es La cosa más linda Que me ha pasado En la vida Tampoco Es feia en buen sentido O sea De que Ante la cosa Como hicieron La cosa más bonita ¿Verdad? Entonces la cosa más bonita es Que Diosito Pues me ha regalado Dos padres lindísimos En serio Mi papá y mi mamá Que los amo Y créanmelo Eso es lo más lindo Que me ha pasado en la vida Pero en relación de noviazgo Ajá Eso lo es Porque los padres Están en el primer lugar Pero después de ahí En relación de noviazgo Pues déjeme informarle Que lo más lindo Pues que he hecho Es este Pues sacrificarme Por la persona que amo Se preguntan por qué Oigan bien Una vez Que nos fuimos a bañar Pues resulta que Pues ella no podía nadar mucho ¿Verdad? Resulta que se la llevo Una correntada Para el mar Yo nunca había Me había metido A nadar al mar Y me tiré Y Al mar La fui a rescatar Cheverito la cuestión Los perros fue Que pasé como dos meses Que viaje con hormonía Pero en fin Fue algo buenísimo Ganó el punto Pero se enfermó Y sabe Aquí viene la parte linda ¿Sabes cuál fue la parte linda? Que mire esa cipota Todo el trayecto Que estoy enfermo Mira esa cipota Sopitas de pollo Sopitas de moro Ahí estuvo cuidándome Y ahí me demostró Que sí me amaba Eso es algo muy interesante Algo muy bonito Bueno Esas son sus más bonitas experiencias Estuardo No Yo que ahí no he tenido Varias bonitas activas De todos modos Y la más fea ¿Y la más fea que haya tenido? Ah No Yo con la Jenny no andaba Le acaba de pedir Pedir disculpas Y ya va Este es de Es que allá no está por los poros Se le deja el veneno Sí Es así No un candado Pero allá anda con ella ya Pues sí Ahora anda aquí Porque aquí andamos todos juntos Yo que le dije Que él le está logrando Un clarito Ahí en el clarito Usted tiene que tener Pues sí Pero ustedes Ustedes son Estes tres o cuatro Con Benjamín Tienen que poner las pilas Ahí también Porque O cometemos errores Mire Fíjense que yo He conocido En mi relación de noviazgo Cosas bonitas Cosas bonitas En serio O sea que Que quiera decir Que quiera decir No pues uno Son pequeñas cosas Que uno Que se ve enamorando Cada día más Porque imagín Tampoco Esta no es declaración De amor Pero que me gustas Me gustas Ahí está el agua Y no quiere Va Bueno Allí Tremenda declaración Que acaba de hacer Estuardo Él está declarando Como estamos hablando De momentos bonitos De momentos lindos Así que Invitamos a todos Los amigos suscriptores Si ustedes quieren ver Decir ¿Será que a Roxana Le corresponde? Pues opinen Dejen sus comentarios Dejen sus Ahí Todo lo que ustedes quieran Mientras nosotros Nos vamos despidiendo Y lo invitamos ¿A qué? ¿Qué pasó? ¡Luuu! ¡Qué chula detalle! Con estas bonitas imágenes Nos despedimos Y nos vemos A un próximo ¡A un próximo! ¡A un próximo! ¡A un próximo!